¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la puli! ¡No puede patear ahí! ¡Bien! ¡Ven! ¡Hola! ¡Arítate que juega! ¡Lateral juegan duendes! ¡Vino! Quina va Yo creo que Pacho jugaba Pau arriba Y Dani no se puede Supongo que arriba Una, una Ya tiene dos Están en medio ¡Dale, Dani! Arriba Más que nada para que no No pasen Dale, dale ¿Se le va? Perdón, perdón De ahí, tiro por abajo Sí, sí ¡Fuera a las dos! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Apiro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien, bien! ¡Tenidla! ¡Ay, Dani! ¡Dale! ¡Listo, listo, tranquilo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Bien! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vale, Rob! ¡Alco! ¡Gracias! ¡Agarra una! ¡Arriba! 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 ¡Nuria, Nuria! ¡Arriba! ¡Anil! ¡Quédate! ¡Anil, Quedate! ¡Arriba! ¡Dani, salió! ¡Arriba! ¡Allí está! ¡Quédate! ¡Sí, siempre! ¡Arriba! ¡Ale! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Ale le gusta tirante ahí, boludo! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Vuelve, vuelve! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Ale le gusta quebran falta! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Viva, tarda! ¡Fuer.. ¡Manita! ¡Fuer.. 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 ¡Aplausos! ¡Vale! ¡Anita, la próxima! Esperá dos minutos... ¡Garra! ¡Garra! ¡Seguí a la muchacha! Dani la pequeña pelota es tuya. ¡Abrí! 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 ¡No me pasa! ¡Abrí! 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 ¡Está tirada fuera verde! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Quién juega allá? ¡Tranquila! 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 ¡Ahí nomás! ¡Juegue! ¡Tranquila! 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 ¡Farra! ¡Farra! ¡Viva! 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 Con calma, bien. No llega, no le tiremos eso. ¡Ven. ¡Ven. ¡Epa! ¡Viva! 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 ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Vamos! 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 Esperá, no puede, por favor. ¡Ven! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Volvete! 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 ¡Vale Dani! ¡Vale Dani! ¡Vale! Esquina va ¡Vale! ¡Vale Dani! ¡Vale, Pau! ¡Vale, Pau! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Pau! ¡Gira, Pau! ¡Girá! ¡Bien, Flot! ¡Subir, subir! ¡Abrimos, Luis! ¡Vale! ¡Venga, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Luis! ¡Qué tifo! ¡Para! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos! ¡Qué distancia! ¡Combate! ¡Mili como el del viernes! ¡Mili! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mili como el del viernes! ¡Sí! ¡Mili! ¡Bien! ¡Mili! ¡Bien! ¡Qué pasa, Mari! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Yo no puedo! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Bien! 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 Una sola, ¿te pasó? ¿Te pasó? Segundo palo, segundo palo. ¡Vamos! 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 ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí queremos par! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, María! ¡Sí, María, sí! ¡Bien, Flor! ¡Bien, Flor! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Buena! ¡Venga! 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 ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor Juanita! ¡Bien! 10, 2, 1 ¡Venga! 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 Un saludo de salida a mi tiene, partiendo así con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De distancia o no? ¡Adiós pelotas! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale chica! ¡Pensante! ¡Pensante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. 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 ¡Venga! 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 Este partido te aparece Pero el de allá está re picado Se gritan los goles con de todos El de ahí Se gritan con de todos los goles No le pega, no le pega, no le pega, parada, parada, está parada. Descala, descala, parada, bien, eso, eso sí, eso sí. Sigue, sigue, bien, bien, sigue. Bien, buenísimo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Marí, cuando sea nuestra! ¡Ah, bueno, perfecto! O ahora, acá me quito. No, Flora, acordate, cerrada, cerrada, al medio. ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más atrás, más atrás, más atrás, atrás de la mitad de cancha! ¡Ahí va! ¡Estás con dos, Flora! ¡Estás con dos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, no, 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 no! ¡Bien, Anita! ¡Bien, Anita, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa sí, listo! ¡Atrás de mitad de cancha! ¡Cerrada! ¡Bien cerrada! ¡Vamos! ¡No queda ahí adentro! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Quedan cinco! ¡Corro, corro, corro! ¡Eso, eso! ¡Me acomodo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, eso, eso! Dale Flor, eh, está bien, está bien Tranquila, Flor, tranquila Un poquito más atrás, sacada ¡Vale, dale! ¡Este, este, este! ¡Sí, sí, sí! Eso es roja, eh Última jugadora No, ¿cómo no te había nadie? Está en 5 minutos Puedes jugar. Igual, eh, igual. ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¿Puedes jugar? ¿Qué? ¿La veo cómo tiene el cordón a todo y se lo desata? ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Es re malo eso! ¡Puedes jugar! ¡No tengo 무엇es para que se organizan por 55 años, para que ya no más! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Puedes jugar! ¡Pegada! ¡Pegada! ¡No se mueven! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo, bravo! ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Entra la arquera! ¡Jueves! ¡Pero sí, Juan! ¡Dale, entrá! ¡Arquera fue! ¡Dale, Ro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué partidazo! ¡Dale, dale! ¡Pero sí, Juan! ¡Pero sí, Juan! ¡Pero sí, Juan! ¡Pero sí, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Juez! ¡Entra la arquera, juez! ¡Entra la arquera! ¡Entra! ¡Entra! ¡Pero aquí tenemos aquí el árbol de la gente jugadora! ¡Vos cambios! Son móviles y libres, vos tenés... ¡Ah! ¡Ah, para ver si pueden entrar! ¡Ah, para ver si pueden entrar! ¡Bueno, entrá! ¡Entra! ¡Dijo que sí! ¡Yo había dicho que sí! ¡Pero sí, Juan! ¡Pero sí, Juan! ¡Pero sí! ¡Pero sí, Juan! Pero no importa, pero eso es un tema de ustedes, ¿no, mío? El cambio es libre. Perdón, perdón, sí. ¿Quién está de más? Una de las que está afuera, Taña, afuera. No, no le pasaron los cinco minutos, no. No, yo soy Antonio de Campo, por favor afuera, vamos a suave. ¿Ok? Esperá, por favor. Pero cuando es azul, ¿no es un gol los cinco minutos? No, no es por eso. Sí, no es traigo. Esperá, por favor. A partir de ahora, un minuto más, jugando. ¿Qué es eso? ¿No había preparado el fútbol? ¿Qué es eso? ¿Había sido la primera vez? Ah, no. ¿Qué es eso? 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!